Pretextos para conversar Actualmente el sistema energético que predomina en el mundo está basado en los combustibles fósiles principalmente, aunque también existan otras fuentes de energía como la nuclear o las llamadas renovables. Los combustibles fósiles más requeridos son el gas, el petróleo y el carbón. Estos combustibles son recursos no renovables que se derivan de la descomposición natural de materia orgánica de animales, plantas y microorganismos. Hichoron ocaja sistema energético ocawa apnaja aca muntja y nasot jespa y aca nuclear turca kitay combustible fósiles ualimunatawa gas, petróleo, carbón aca combustible sataja han niu hako kipa njama akite han ocaja suma apna ka ñawa oiwa nakasatake o kamarake oka nakasatake Kunan raiku kai sistema energético tuku iliakta kunapi kashan ruas kakashanku kai combustibles fósiles nizhamanta ajinapis kai asantaj waj fuente de energía kai nuclear nizha kai gas, petróleo, carbón kashanku combustibles man jay mas kashas chai recursos man aña renovables chukashanku ¿como nos afecta en nuestras vidas lo que está sucediendo actualmente con la expansión de la minería? ¿la transición energética será parte de una suerte de nuevo colonialismo verde o podrá ser una transición social, cultural, territorial y ecológicamente justa? ¿qué podemos proponer y hacer como personas, familias, comunidades y organizaciones para una necesaria transición energética justa para nuestro país las poblaciones y territorios más vulnerables los pueblos indígenas y la naturaleza? jeder, incluso en este situación legendarios, familias, comunidades y social ¿Cuál es el problema? ¿Y si el problema afecta la crisis por la minería? ¿Y la transición energética y el colonialismo verde? ¿Y la transición social, cultural, territorial y económica? ¿Y si el problema está en la crisis por la comunidad, las organizaciones y las organizaciones? ¿Y si el problema está en la crisis? Y Mactinchus, pueblos indígenas, Sachacuna, Concastacayango.